Canción El Embarazo de Michael, letrista Isabel Ramón, canta Rocky Tornado. Señoras y señores, El Embarazo de Michael con Rocky Tornado. Felicidades, congratulations, a Michael Jackson que ya espera a su bebé. Si es de probeta o de bragueta, si saldrá negro o blanco a cuadros, yo qué sé. Si Michael Jackson se obsesiona con la higiene, ¿como lo hará para que tarde me lo nene? Según se dice, el chico tiene la lengua polvo y no me da morbo lo del tracatraco. Felicidades, congratulations, y si eres puro, ponte elante y ponte atrás. ¿Por qué te salen granitos verdes? Tú te lo pierdes. Oye, Michael, tú sabrás. Y aunque él afirma que es producto de un casquete, nadie imagina a Michael Jackson. Lo saca y mete. Pero si pronto va a ser padre, buen provecho, como se lo ha hecho, ¿qué más nos dará? Felicidades, congratulations, a Michael Jackson que ya espera a su bebé. Felicidades, congratulations, a Michael Jackson que ya espera a su bebé. Felicidades, congratulations, a Michael Jackson que ya espera a su bebé. Que igual resulta que igual resulta que la parató por pas. Para encargar-ho trope de partí solo, mejor que dejes de tocar del xirimbolo. Con esa ropa esquita, con esa ropa esquita, con la signa, dos partes insignes se desgastaran. Felicidades, congratulations, a Michael Jackson que ya espera a su bebé. Felicidades, congratulations, a Michael Jackson que ya espera a su bebé. Felicidades, congratulations, a Michael Jackson que ya espera a su bebé. Felicidades, congratulations, a Michael Jackson que ya espera a su bebé. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!